Y Báilame Cumbia Pasen ya, pasen ya Pasen el agua loca que quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pasen el agua loca que quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pasen el agua loca Pasen ya, pasen ya Pasen el agua loca que quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Pasen el agua loca que quiero emborrachar Por culpa de un cariño que no me sabe amar Este es mi nuevo éxito musical Soy Margarita Luque Soy bohemia que sufre intensamente La amargura de un mundo desconsuelo Y no renuncio jamás del agua ardiente Porque solo el licor es mi consuelo No renuncio jamás del agua ardiente Porque solo el licor es mi consuelo Aunque me cueste morir No dejaré la bebida Porque una pena de amor Me quiere quitar la vida Porque una pena de amor Me quiere quitar la vida Salud por esta pena que me está matando El licor es el único consuelo Para todos los tristes de la vida Que vagamos sin rumbo en el sendero Buscando una ilusión desvanecida Aunque me cueste morir No dejaré la bebida Porque una pena de amor Me quiere quitar la vida Porque una pena de amor Me quiere quitar la vida Si me trago amigo cantinero Seré su amiga y segura confidente Aunque solo la copa me enamora Cuando le veo repleta de agua ardiente Aunque solo la copa me enamora Cuando le veo repleta de agua ardiente Aunque me cueste morir No dejaré la bebida Porque una pena de amor Me quiere quitar la vida Porque una pena de amor Me quiere quitar la vida Porque una pena de amor No dejaré la bebida Cuando le veo repleta de agua ardiente Porque una pena de amor No dejaré la bebida Porque una pena de amor